Bueno, el significado siempre es una gran alegría, un gozo, una acción de gracias. El uno ver también que tantos jóvenes verdaderamente logran su meta y eso significa también desarrollo, progreso, dinamismo para San Francisco de Macorís. Esas fueron las palabras del rector de la Universidad Católica Nordestana, UGNE, posterior al acto de graduación en donde la Casa de Estudios Superiores entregó a la sociedad a más de 300 nuevos profesionales, quienes se mostraron optimistas ante el nuevo logro. Bueno, yo personalmente quiero hacer una maestría afuera y quiero llegar a trabajar en el Banco Central. Bueno, seguir capacitándome y ser un buen profesional. Más metas por cumplir y seguir adelante. Bueno, ahora es que inicia este proyecto de vida. Vamos a darle lo mejor a la sociedad. Por eso pasamos por aquí. No es fácil, hay recaídas, pero lo más importante es no quedarse en el suelo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.